Música Hola a todo el mundo y bienvenidos a I Wanna Kill The Guy versión 50 No, 0.50 Bueno, muchos recordarán que la versión había quedado hasta la 0.49 Y que para los que lo llegaron hasta el final Habían quedado en una parte de... Bueno, no me acuerdo qué pasaba Creo que era después de un fantasma, una casa fantasma o algo así Bueno, pues ahora está la versión 50 Que es mucho más difícil o fácil, no tengo idea Pero vamos a hacer una guía de este juego Capítulo 1 Ah, qué emoción Ya lo mismo controles, mis controles favoritos Esquiva las espinas Es demasiado genial este juego Ahora Los láseres son malos para ti Estas cosas supuestamente son láser Pero yo siempre cuando las vi pensaba que eran renos Ah, y aquí aparece la espada Yeah Que emoción ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ser famosos con esto Sí Por cierto, no jugué todo el juego Ni... No lo probé mucho antes de hacer la guía Solo jugué hasta el... ¿Cómo se llama este mono? Hasta antes de Exor Vencí al Pac-Man pero no jugué más de eso Así que después del Exor Ash Después de esa parte Va a ser así como que estuviera jugando... Sin ver... No, ¿cómo se llama? Guía ciega, no sé cómo se dice Qué emoción Me gustaba tanto este juego Cuando era... Cuando estaba la versión 49 También Nan Hit, él se va a emocionar caleta con esto Él también es fanático de los I wanna kill I wanna be the guy De hecho, los dos somos fans El grande fan de... I wanna be the guy Y los hemos jugado casi todos los... Bueno, no todos Pero hartos I wanna be the guy existentes Y también los dos jugamos este y la de nuestros favoritos A ver por aquí cierto Bien Uh, casi, casi, casi Ahora era... había algo por acá creo ¡No! Me corta De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Ash Vamos que se puede Vamos, 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 vamos No podemos perder la maldita emoción Y ahora... Al lado, al lado y para allá, para allá, para allá Ahora es por el lado, por el lado ¡Uh! ¿Habrá algo allá o no? No tengo idea Miren la parte de las espinas Ah, no está la moneda, ¿cierto? A ver... Pero creo que igual es parte del... Aunque no esté la moneda o no, igual creo que hay kit para allá Porque no conozco otra forma de pasar esto Ahora me caigo... Salto... Doble salto... ¡Uh, uh! Caída, caída, caída Caída, caída Aquí al medio Ahora por acá Ahora por aquí ¡Ah! Otra, otra, otra Y abajo Después de esto viene Pac-Man Aunque no tengo vida cuando estoy llorando Ash ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Cuánto estamos grabando? Esperen... Cuatro minutos recién. Tú sal, sal. Así que seguiremos. Voy a avancear, tú va a ser cuatro minutos recién. Así que quizás podamos vencer a Pac-Man en esta primera parte. Bien. Era Pac-Man. Por cierto, para los que piensan que Pac-Man era fácil en la primera... Bueno, no era tan fácil pero iba a costar un poco. Ahora cambió. Y ahora nos hace este poder de lluvia de cositos. Ahora viene el ataque de los fantasmas. Y ahora los fantasmas huyen. Pac-Man es así gigante. Aquí esperamos. Saltamos. Disparamos. Disparamos. Ahora investida Pac-Man. ¡Hola! Se ha olvidado eso. Pero no importa. Esto no es nada. Creo que mejor me va a quedar en el lado de allá. Sí. Tengo un plan. Partí mal, partí mal. Me queda en este lado. Bien. O me olvido del fantasma. Láser. Bueno, que Esquivamos. Bien. Vencía Pac-Man. Continuamos. Subimos, subimos, subimos. Se ve ve. Estamos del lado. Saltamos Caemos, saltamos Morimos Volvemos, volvemos Saltamos Chocamos, saltamos Chocamos De nuevo De nuevo, de nuevo Chocamos, saltamos Chocamos, saltamos Chocamos Saltamos Chocamos Y bien, bien Y aquí no hay que tocar las espinas del medio Porque son malas Subimos, subimos, subimos Esquivamos, esquivamos Rebotamos y caemos Saltamos, bien, cuidado con caerse Sería estupido caerse ahí Esta parte era por acá Ahí se rebota bien Rebotamos, subimos, subimos, subimos Rebotamos, saltamos, bajamos No importa, sigamos, sigamos Subimos, subimos, rebotamos, caemos Rebotamos, bien, bien No importa, otra, otra, otra Se puede, no Se puede, se puede, se puede Subimos, subimos Bien, todo Caemos, caemos No importa, no importa, sigamos Por acá Por acá, por acá, bien, bien, bien Por cierto, un saludo Para los amigos de Omega Team Para mi amigo Penguin Y para mi amigo de AFT Mars El director Que no sé por qué todavía Su canal se llama Harvey el Loco Lo va a preguntar Para salir de la maldita duda Continuemos, concentrémonos Nada Podría que haber algún lugar donde pueda parar y despausar Así como un lugar donde esté seguro Pero todo este maldito juego tiene malditas tranjas por todos los malditos lados Me está contando harto esta parte Bien, bien, saltamos, bien ECHO ¡WUHU! 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 Ya, seguimos, seguimos Esquivamos ¡WUHU! 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 Aquí es por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y por aquí ¡Eso! Esta parte no es tan difícil Eso, ahí Ahí saltamos Esquivamos Saltamos Bajamos Caemos Esquivamos Saltamos Damos salto Doble saltamos Y esquivamos Y bien Todo A la primera Bien, bien Esta parte es ahí Aquí Saltamos ASH No importa Seguimos, seguimos Saltamos ASH Seguimos Saltamos Rebotamos Caemos ¡NOO! Seguimos Saltamos Rebotamos Chocamos Caemos Saltamos Aquí Esperamos Caemos Esquivamos Saltamos ¡Aaah! Maldito lag Pero esto del lag quizá más adelante no sea un problema ya que voy a hacer algo para que mi PC sea más rápido Es decir, no tenga tantos problemas cuando juegue cosas como Bolivius Y este juego Y ya también puedo jugar con el juego más bacán Esta parte creo que es muy difícil Extremadamente difícil Ven que tengo el medio lag Se me lajea un poco el juego Se me lajea un poco el juego Además no tiene sentido jugar con lag porque se ve lento el juego y no se siente la misma emoción que jugarlo al 100% Sobre todo esto es donde se matan a cada rato Sube, 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 finitas del mal sube Al fin las finitas rectifican su vida Me ayudan a escapar Ya, vamos, 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 saltemos Yes Y miren, por aquí hay un truco Que si siguen allá en un extenso camino Espera, veamos cuánto llevamos 11 minutos Bueno, si ustedes quieren ir hacia allá Seguirán por un gran camino y podrán conseguir una moneda Pero yo no la he Le dejaré la versión hasta acá Y aquí me despido Y adiós Chau Aquí está